Para Ovación del Sur estamos con el señor José Izquierdo, director técnico del satélite chico que el día de hoy le tocó nuevamente un partido bastante difícil, un equipo, un rival muy complicado, señor José. Sí, sí, un equipo con más oficio, más preparado. Nos choca a nosotros mucho salir de la cancha, la cancha es la que más nos afecta. La cancha que tenemos, lamentablemente, en Simón es demasiado, muy chiquita y prácticamente nos ha pasado factura el penal, que quizás hubiera cambiado el resultado si hubiéramos convertido ese penal. ¿Qué nos puede decir de lo que resta de esta etapa? Sí, nos quedan dos partidos todavía, esperamos hacer buenas presentaciones, vamos a tratar de sumar puntos para mejorar en la tabla de posiciones en esta serie que nos ha tocado jugar este año. ¿Hubo refuerzos? Sí, sí, son muchachos de la liga, es un equipo muy corto, es un equipo de barrio, acá no tenemos recurso económico, son muchachos con mucho desprendimiento. Hoy día han faltado muchos por motivo de trabajo, de estudios, no han podido venir, lamentablemente programan media semana o una de la tarde, entonces para nosotros es muy, muy, muy difícil jugar a media semana. Como le digo, muchachos trabajando, estudiando, no pueden venir a jugar. O sea, faltó algunas figuras importantes. Sí, sí, jugar es muy importante, en el caso de Luis Acosta, Bésler, Ardiles, muchachos con mucho temperamento, mucha fuerza, adelante más que todo, que hoy día no han podido estar. Sin embargo, estarán el fin de semana y para el otro compromiso, ¿qué resta? Sí, sí, esperamos recuperarnos para comenzar a sumar y a ver qué pasa al final de este grupo. Un mensaje final para esa afición que ha estado alentándolos. El agradecimiento siempre para ellos y prometerles que para el próximo vamos a entregar un mejor resultado, ¿no? Para llevar un poco de alegría el Día del Padre a la casa.